Inauguran nuevo filtro policial en el tramo municipalizado Playa del Carmen, Tulum, con el objetivo de dar atención inmediata a las emergencias policíacas que se presentan en todo el municipio. El presidente Román Kean Alcocer dijo en su discurso que este es un ejemplo más de cómo su administración refuerza la infraestructura y seguridad ciudadana. Según sus declaraciones, el cuartelito policial se construyó con una inversión de 400 mil pesos, teniendo como principal función estar al pendiente en el ingreso y la salida de los vehículos a la ciudad. Para generar un ambiente de tranquilidad y seguridad a los habitantes y turistas. Esta caseta se encuentra equipada con patrullas, armamento, equipo de radiocomunicación que mantiene en contacto con los policías del filtro y el área de operación del C4, sobre todo con el personal capacitado de alto rendimiento en respuesta inmediata. Por su parte, el director general de Seguridad Pública, el comandante Raúl Fuerángel Campos, explicó que para el gobierno local se deben de fortalecer los trabajos que den protección y, sobre todo, se debe de elevar el resultado de las tareas policíacas.